Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos En nuestras páginas www.smsuperacionTV.com Y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Muy buenas tardes Tenga usted muy buenas tardes Le saluda Miguel Bárcena Cuando son exactamente las 13 horas Una de la tarde, dos minutos Tiempo del centro Mismo horario en Toluca La capital del Estado de México Y aquí en Oaxaca Capital En donde estamos transmitiendo Con motivo de esta reunión Internacional de Pueblos Indígenas De la Comisión para la Cooperación Ambiental Y de la cual Pues más adelante A lo largo de este programa Vamos a conversar Con una representante De Pueblos Indígenas Del Estado de México Para que nos cuente Sobre cómo le hacen Para tener agua limpia Y tener buena disponibilidad De agua Pero bueno Por lo pronto Esto es parte De lo que tendremos En unos instantes Asesinan en Zahualcoyot A Eliud Martínez Líder transportista Presidente de la Corporación Troncal del propio municipio Quien ya había Señalado amenazas En su contra La gobernadora mexiquense Delfina Gómez Encabezó Y la toma de protesta Del Consejo de Cámaras Y Asociaciones Empresariales Del Estado de México Y en el Senado Palomean a las tres aspirantes Para sustituir Como ministro De la Suprema Corte A Arturo Saldívar El presidente López Obrador Se queja En contra de la jueza Que otorgó un amparo Al Nini Para evitar su extradición Dice que hay algo chueco Israel y Hama Se acusan mutuamente De haber violado La tregua En el norte de Gaza Como le vaya Soy Miguel Bárcena Y me da mucho gusto Saludarlo Con el gusto de siempre Como todos los días De lunes a viernes Transmitiendo En Super Estéreo Milet Usted nos puede escuchar En Toluca En el 98.9 De la frecuencia modulada En Valle de Bravo En el 93.5 Y en Atlacomulco En el 104.7 También en Querétaro En su capital En el 103.1 Y en San Juan del Río En el 93.1 En Guadalajara La capital de Jalisco En el 1510 De la amplitud modulada Y ya sabe usted Que precisamente A través de la frecuencia Del 98.9 En Toluca Cubriendo también La zona poniente Y la zona norte De la capital De la República Mexicana Y hoy Estamos en Oaxaca La capital del estado Del mismo nombre Como le decía usted Cubriendo Los trabajos De la reunión De la Comisión Para la Cooperación Ambiental Cuyo tema Es el análisis De la problemática Del agua Con las comunidades Con los pueblos originarios Los pueblos indígenas De Canadá De México Y Estados Unidos Y de esto Pues vamos a estar hablando En los próximos días Agradecemos Por supuesto La amabilidad De Cornelio Merlin Corresponsal Del Grupo Milet Y también De otros medios Aquí en Oaxaca Propietario Del Corporativo De Medios Oaxaqueños Por permitirnos Transmitir Desde sus instalaciones Esta tarde Y bueno pues También le recordamos Que nos puede seguir En www.milet.com Y en la aplicación De Radio Milet Que puede descargar De manera gratuita De las tiendas virtuales Y bueno pues Desde aquí Vamos a estar En los próximos minutos Y vámonos directamente A la información Propone el gobierno Del estado de México Ampliar multas Por infracciones De tránsito Ahora busca sancionar Aquellos que invadan Los carriles confinados El paso de peatones Y otros más Lisa Aguilar Tú tienes los detalles Si tienes algo De volumen Allá bájenle tantito Miguel No, no tenemos Hasta todo Hasta todo Ya entró Lisa Aguilar Ya entró Sí, ya está Ok, entonces Tú me vas dando Aquí Q Desde el 5 ¿No? Sí, sí Entonces ¿Se escucha bien José Manuel? Sí Ok Perfecto ¿Por qué seguimos? Vamos a la voz Bueno, pues qué bueno Que tomen las autoridades Nota De aquellos infractores Que violan Pues los carriles Confinados Ya sea de los autobuses De pasajeros Las rayas Todas las zonas Peatonales Incluso algunos Estacionan en las banquetas O no respetan Aquellas esquinas Que tienen un desnivel Para las personas Con alguna discapacidad O alguna necesidad Y bueno, qué bueno Que las autoridades Estén tomando cartas En el asunto Y precisamente hablando De temas de movilidad El titular del gobierno Del Estado de México Daniel Zibaja González Destacó la creación Del plan llamado Colibri El cual contempla 100 acciones Para facilitar El transporte De los mexiquenses Ya sabe usted Que el transporte Del Estado de México Es una verdadera pesadilla Juan Morales Bravo Adiós Gracias. Gracias. Martínez fue asesinado en el municipio de Zahualcóyotl tras denunciar extorsiones por parte de un grupo llamado Los Mazos, un grupo delictivo local. Martínez había revelado que su organización era víctima de extorsiones con pagos mensuales de 250 mil pesos para evitar ataques a sus unidades. Su asesinato desató bloqueos en avenidas importantes por transportistas, quienes exigen la destitución del fiscal regional y acusan a las autoridades de inacción. Frente a la inseguridad contemplan armarse para autoprotección y critican al gobierno por incitar a la autodefensa mediante la falta de acción, se refiere al gobierno municipal. Los bloqueos que inicialmente se llevaron a cabo en la carretera Libre México-Puebla, en la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, pues llegaron hasta el entronque con el periférico y la avenida López Mateos y Pantitlán. Y estas podrían incluso extenderse en los próximos días si los transportistas no obtienen una respuesta. Así es que pues muy, muy lamentable que hayan asesinado al líder transportista Eliud Martínez allá en Zahualcóyotl. Y bueno, pues como todos los días hacemos contacto con Joel Morales Bravo, quien sigue muy de cerca los pasos de la gobernadora Delfina Gómez, la cual encabezó hoy la toma de protesta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México para el periodo 2023-2024. Joel, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a la nota 5 con Liza Aguilar. Y yo creo que nos cabe también la 6 y ya después vamos a corte. Yo mando a corte y regresamos con Breves y luego con el senador Moreno Bastida. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya tiene parte de las actividades cotidianas de la maestra Delfina Gómez Vamos a otros temas Los alcaldes están exigiendo, los alcaldes mexicanos por supuesto Están exigiendo subsidios para casi 4.5 millones de habitantes del Valle de México Por la crisis en el Kutzamala Solicitan apoyo en el pago de energía eléctrica Los municipios son Naucalpan, Transnipan, Tlatizapán y Cuauhtitlán, Iscali Lisa Aguilar tiene más detalles ¿Cómo vamos Juan? Bien Ok, entonces mando a las 6 y luego a corte Ok Bueno y precisamente sobre este tema, sobre la falta de agua, sobre la sequía, sobre la contaminación de los cuerpos de agua Vamos a conversar al final de este programa con Amelia Monteros Quien es una activista y que comanda una asociación que se titula Act Yacto El que nos ayuden en el Estado de México para hablar de esta problemática muy muy grave Pero antes de ir al corte, déjeme comentarle que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México Carlos Eduardo Barrera Díaz Destacó durante el Quinto Simposo Internacional de Cambio Climático Que modificar los hábitos de consumo es clave para el cuidado del agua y para el cuidado del planeta Diego Rangel, tú tienes los detalles ¿Estás grabando? ¿Manda hasta corte tú, verdad? Sí, yo lo mando No, va No, va El departamento No, el departamento ya viene No, va a salir la bolsita Me la pasas, nada más quiero chiquitar si tengo ahí el autador No, va a salir la bolsita Gracias. 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 Y vive un mundo de posibilidades con Total Play, tu mundo inteligente. Consulta términos y condiciones en www.totalplay.com.mx-promociones. Eso que late es el corazón morado y amarillo de los mexicanos que nos hace entregarnos por completo. Donemos este 16 de diciembre y juntos alcancemos la meta para cambiar la vida de miles de niñas y niños. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Directo a la lápiz Porque los otros micros que están en la consola, esos van para la otra radiodidora Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García. La vieja política seguro te va a decir que estoy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo. El de las nuevas ideas, nuevas obras, nuevas inversiones y nuevas empresas verdes que impulsarán la economía de todo México. Sí, soy Samuel García, el nuevo. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano. Enrique Lascano. Enrique Lascano. Enrique Lascano. Solamente para invitarme a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras del Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide. Lunes a viernes 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México. De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde. Vamos a las breves y luego con el senador. Breves, senador. Sí, a lo mejor. ¿Me das con Teo, por favor? Sí. Cinco, cuatro, tres, dos. A la idea. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, una de la tarde, 21 minutos. Tiempo del centro, mismo horario en Toluca. Es donde transmitimos en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la frecuencia modulada. En esta transmisión conjunta con el Corporativo de Medios y Comunicación de Oaxaca, de donde estamos transmitiendo precisamente el día de hoy en esta ciudad. Y bueno, pues como siempre ponemos a su disposición nuestras otras frecuencias. Si usted está en Querétaro, los puede escuchar en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1, ambos en frecuencia modulada. En Guadalajara, la capital de Jalisco en el 1510. Y es, por supuesto, en www.milet.com y en la aplicación de Radio Milet, que puedes cargar de manera gratuita de las tiendas virtuales. Y bueno, pues vamos a continuar con la información de este martes 28 de noviembre. Y como todos los días, hacemos nuestro recorrido por los municipios mexiquenses. Fernando Rosel tiene el reporte. Bueno, pues vamos con el senador. Luego texto de la 9 y después vamos a los audios del presidente. El audio del presidente de la 10. Este, el último bloque ya está grabado. Este, ya lleva despedida. Entonces, después del corte, después del segundo corte, ligan la entrevista que hice con esta señora del Estado de México y ya se sigue todo grabado hasta la salida. Ya tiene despedida. Sí, yo ya no regreso. Ya nos seguimos. Ahora, pues, entonces estoy pendiente para que me despieguen. Gracias. 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 ¿Cuántos nos quedan? Bueno, pues es parte de lo que acontece en los municipios mexiquenses Y como todos los martes le damos la bienvenida a este espacio Al senador Ricardo Morena Bastida Senador del Grupo Parlamentario de Morena por el Estado de México Con su comentario esta tarde, senador Bueno, pues obviamente hay muchas reacciones por la victoria de Javier Milei allá en Argentina Muchos obviamente lo atribuyen al hartazgo de los argentinos De la crisis económica que enfrentan, no desde hace años Sino ya estamos hablando de décadas Pero que en los últimos años ha tenido una inflación arriba del 100% Y el problema para muchos es esta práctica de la política Que se conoce como la política del péndulo Cuando se va de un extremo a otro Y no se da el tiempo necesario para que las cosas puedan cambiar Y puedan funcionar como le sucedió en su momento al presidente Macri Lo escuchamos, adelante senador Entonces vamos al texto de la 9 Y luego al audio del presidente Tenemos que mandar el corte, creo que va a más tardar al 36 Sí, para que regresara al 40 y saliera al 55 Ok Sí, sí, me hace falta tiempo Me vuelvo a unos de la empresa ¿Unos qué? Ah, ok Sí, pero se acuerda la medición de los cortes que nos dieron estaríamos en tiempo Ok, pues hoy vamos mucho mejor, ¿no? Mucho mejor coordinación No, está bien, digo no con nada, pero está bien Pues así debería de ser siempre para no estar tan estresados Claro Claro Entonces vamos al texto de la 9 Ya está pillándose, ya di cómo se hace un noticiero Ya está pillándose, ya di cómo se hace un noticiero Empezamos, es una escaleta, que es una guía En realidad, en realidad, le llamamos un orden de edición ¿En qué orden? Maniz las notas Entonces tiene las cabezas, están numeradas en orden progresivo Es muy importante saber en dónde se genera la nota Por ejemplo, en la ciudad de México En la ciudad de México, Guanajuato, etcétera Y luego viene un pie breve Con el nombre del reportero Y aquí nos dice si está grabada, si es texto, si es amigo Muchísimas gracias, senador Pues aquí lo escuchamos la próxima semana Le comento que ya en el Senado de la República precisamente Se publicó en la Gaceta el dictamen que aprueba la idoneidad De las tres candidatas propuestas por el presidente López Obrador Para que una de ellas sea ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y sustituya al exministro Zaldívar Ya sabe usted quiénes son Son Berta María, alcalde Luján Hermana de la Secretaría de Gobernación Lenia Batres Guadarrama Hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México Y María Estela Ríos González La consejera jurídica de la presidencia Cuyo cargo también no mantuvo cuando era jefe de gobierno el actual presidente Bueno, de acuerdo a la votación que hubo en comisiones Las tres son consideradas aptas para reemplazar a Arturo Zaldívar Quien dejó el puesto al ministro Aquí la crítica que se ha hecho es que uno Yo creo que son aptas todas Y todas me parece que son mujeres capaces y excepcionales Con conocimiento, con experiencia El problema es que una de las características para ser ministro Es que no sea miembro, haya sido miembro de un partido político O que tenga una afinidad muy marcada con alguna ideología Y en este caso, pues ese es el problema Que las tres son muy cercanas al presidente Son muy cercanas a Morena Y pues es casi un hecho Que no van a lograr la aprobación de las dos terceras partes Que se requieren en el Senado Para que estas tres, alguna de ellas pueda ser ministra Insisto, no por su falta de capacidad o talento Que yo creo que está aprobado en distintas áreas Sino pues por esa cercanía Porque es evidente que el presidente busca Un perfil mucho más afín a su movimiento Para no equivocarse como dice que sucedió Con otros ministros que han sido propuestas en la actual administración Bueno, pues el dictamen fue aprobado por la Comisión de Justificación Con el voto a favor de los senadores de Morena Del Verde y del PT Y en contra por los senadores del PRI Del PAN Del PRD Y del Movimiento Ciudadano Vamos a ver que sucede Pero bueno, pues es casi un hecho Que es difícil que esto pueda Que esto pueda transitar Bueno, y hablando precisamente del presidente López Obrador Y hablando de los jueces El presidente se quejó porque una jueza Le otorgó un amparo al Nini Para evitar la extradición Recuerde usted que el Nini Es considerado el jefe de seguridad de los chapitos Por el cual Pues hay una solicitud de extradición Por parte del gobierno de Estados Unidos Pero hasta hoy no hemos visto Cuáles son los cargos Por lo que lo persigue el gobierno mexicano En teoría Si una persona Que es presunta delincuente Tiene un cargo en México Tiene que enfrentar primero Esa responsabilidad en nuestro país Y después ser extraditado en Estados Unidos ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano En los últimos años? Pues simplemente no les finca cargos No los persigue Para que en caso de que sean detenidos Pues inmediatamente los puedan extraditar Y en este caso Los abogados del Nini Lograron un amparo ¿Qué dice el presidente? Pues que esto es chueco Vamos a escucharlo Vamos al audio de la once Vamos al texto de la once, perdón Voy a un texto Y yo creo que ya no vamos a meter las ocho Vamos al texto de la trece Vamos a puros textos ahorita El texto de la once y el texto de la trece Porque ya no da tiempo de meter más Pues vamos a ver A ver qué pasa Y qué hace en todo caso Si va a ser algo La fiscalía general de la república Para que se pueda acelerar El proceso de extradición Que finalmente en todo caso Pues también tendría que pasar Primero por la cancillería mexicana Antes de irnos a corte Dos notas rápidas La doctora Sheinbaum Presentó Aunque algunos ya estaban Pero ya tienen digamos Un cargo formal Dentro de su campaña Mario Delgado Es el coordinador de la pre-campaña Adán Augusto López Ex secretario de Gobernación Es el coordinador político Ricardo Monreal Ávila Senador con licencia Ex corcholata Pues será el coordinador De enlace territorial Otra ex corcholata Gerardo Fernández Noroña Diputado del PT Que se sigue Pues trabajando En la Cámara de Diputados Será el coordinador De enlace Con organizaciones sociales Y civiles Jesús Valdés Peña Es el coordinador De enlace Con organizaciones internacionales Y mexicanas En el exterior Él pertenece Al equipo de Marcelo Ebrard Ha estado aquí Con nosotros En estos micrófonos Y hay que recordar Que él fue embajador De México en Haití Así es que Ahí hay una persona Un personero De Marcelo Ebrard Tatiana Clutia Recuerda usted La secretaria De Economía Regresa como Coordinadora de Voceros Hay que recordar Que en su momento Lo hizo muy bien Con López Obrador Citlady Hernández La senadora Es coordinadora De alianzas Para coaliciones Y candidaturas únicas Renata Turrell Coordinadora de enlace Con sectores académicos Regina Orozco La coordinadora De enlace Con la comunidad cultural Y Estela Damián Coordinadora De giras Son hasta el momento Ahora sí que Los fichajes Que ha hecho La doctora Claudia Sheinbaum Y bueno pues Vicente Fox Bueno pues ya sabe usted Si hace Veintitantos años Cuando era presidente Decía tontería y media Pues ahora Que ya es mayor Que ya está Medio senil Y que sigue siendo Lengua larga Pues se la pasa Diciendo una sarta De tonterías Que denigran En este caso A la mujer Nos refirimos A la esposa De Samuel García María Rodríguez A quien se refirió Ella como dama De compañía Y pues todo el mundo Se le fue En las redes Pues por bocón Por insensible Y bueno pues Que sucedió Que en la cuenta De la red social X del expresidente Vicente Fox Ya fue eliminada Precisamente Tras estos Controversiales Comentarios Sobre Mariana Rodríguez La ex esposa Y el ex gobernador Bueno el gobernador Con licencia De Nuevo León Samuel García Pues Fox Llegó a la presidencia Precisamente Por sus dichos Pero como dicen En este caso El Fox Por su propia boca Muere Hacemos una pausa Y regresamos Con la entrevista Con una activista Por los derechos Ambientales Vamos a conversar Con Amelia Monteros De la organización El que nos ayuda A ser Del Estado de México No se vayan Pues ya quedamos Salimos bien ¿Verdad? Sí Todo bien Pues muchas gracias A todos El tiempo Señor La lleva aquí El tiempo Y ya le doy Perfecto Pues ya está Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación